Con un café y las noticias día a día, estás completamente preparado para el nuevo día. Día a día, con César Miguel Rondón. A través de la 107.1 FM, si estás en Miami. Y desde cualquier parte del mundo, en todas nuestras plataformas digitales. Muy buenos días. Nos amanece ya este martes 13 de abril del año 2021. Y son las 7 en punto de la mañana de este nuevo día. En América Latina, asumimos que puede ser un día propicio para todas las supersticiones el martes 13. En Estados Unidos es el viernes 13. Yo sugiero que ignore tanto la circunstancia del martes 13 como la del viernes 13. Pero hoy es 13 de abril y será sin duda un gran día. Está usted en la sintonía de día a día desde Miami para el mundo. Día a día la puede usted sintonizar en tres emisoras en la ciudad de Miami. Mundial 990M, 98.7 FM y Éxito 107.1 FM. También nos puede sintonizar usted por nuestro canal en YouTube, en Conexión Web, donde nos saluda Valentina Pereira desde Berlín, con las orejas paradas para escuchar con atención las noticias. Muchas gracias. Y el de Brando Salazar está en Cumaná. Nelson Rafael Márquez Oquendo está en Weston, Florida. Tenemos acá a Gabriel Pedraza en Bogotá. Daisy Ruiz está en Sicilia. Mariela Little en Margarita. José Luis Machado Mujica. No nos dice de dónde, pero José David Fossi Mendías está en Tampa. Saludos a todos. Gilberto Lucena en Judivana. Gilberto Lucena en Judivana, Estado Falcón. Pues bien, Día a Día es una producción de Floralicia Anzola para, en Conexión Web, con Laura Rodríguez en la producción general, Robert Villazán en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, José Jordán está en los controles y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Día a Día es una presentación de South Dade Toyota y South Dade Kia Miami, los dealers, donde nos aseguramos que salgas con tu auto feliz y satisfecho. Siete y tres minutos de la mañana. Calendario lunar. Para el día de hoy tenemos a la luna creciente en Tauro, luna de llenura y abundancia, luna de prosperidad. Es un tiempo propicio para iniciar actividades que sean sólidas y duraderas, de las cuales se esperen importantes y abundantes beneficios. Es una buena luna, por ejemplo, para hacer inversiones, aumentar el confort, sembrar, abonar y podar plantas, iniciar un trabajo o un negocio, abrir una cuenta bancaria, en fin, todo lo que tiene que ver con la llenura y la abundancia. Es buena para hacer una dieta, para engordar y es bueno para cortarse el cabello, para lograr un crecimiento sano y abundante. Luna creciente en Tauro, sol en Aries, cuando nos amanece este martes 13 de abril del año 2021 y que sea este para todos, en cualquier rincón del planeta que usted se encuentre, el mejor día posible. Y a las siete y cuatro minutos de la mañana escuchemos ahora el reporte meteorológico en la voz de Alfredo Finale. Muy buenos días, Alfredo. A tres pies de altura, la bahía ligeramente movida. Máximas temperaturas para hoy quedando entre 83 a 86 grados Fahrenheit. Próximos días, poco cambio en general, mayormente estables, sin lluvias y temperaturas que se mantienen por encima de los valores normales para esta época del año. Yo soy Alfredo Finale y les deseo a todos muy buenos días. Muchísimas gracias, Alfredo. Alfredo Finale es el meteorólogo de nuestra emisora hermana, actualidad 1040 AM en Miami. El reloj indica en este momento siete y cinco minutos de la mañana. Esto es día a día. Las noticias de hoy en Estados Unidos. Abrimos la primera página de The Washington Post, la noticia leyendo al extremo izquierdo. El ataque de Irán levanta nubes en las conversaciones para volver al acuerdo de paz entre Irán y las potencias occidentales. Esto cuando Teherán culpa a Israel por el ataque. Sin embargo, la fotografía que se lleva, el centimetraje grueso en esta primera página del Washington Post, nos muestra a un joven de tez negra mirando fijamente a cámara en medio de una multitud que manifiesta. Estamos colectivamente devastados. El asesinato de Daunt Wright exacerba la atmósfera tensa en las ciudades gemelas durante el juicio para Derek Chavin. Esto es a propósito del asesinato de este joven negro de 20 años, Daunt Wright, en Brooklyn Center, otra ciudad en el mismo estado de Minneapolis, de Minnesota, perdón. Minneapolis es la ciudad. Y se destaca aquí esta información, el asesinato, la policía que asesinó dijo fue un error. Ella quería utilizar una pistola ensordecedora, un teaser, pero lo que utilizó fue el arma de fuego. ¿Qué clase de error puede ser ese, no? En el New York Times tenemos acá el sitio donde muere Derek Floyd y... Perdón, George Floyd. Y las pintas en el piso justicia para Dante Wright, quien fue asesinado el pasado domingo en un suburbio de Minneapolis, en Brooklyn Center. La policía mata a otro hombre, la policía de Minnesota mata a otro hombre y crecen las tensiones. Y aquí también destacan que quería, era, fue un error porque lo que quería utilizar la pistola ensordecedora. Y nos hablan de cómo ha continuado el juicio. En el día de ayer participó Philonise Floyd, hermano menor de George Floyd, y un cardiólogo, además de un experto en seguridad. El cardiólogo dijo lo siguiente, el cardiólogo, a ver, un cardiólogo testificó ayer que George Floyd no murió de un ataque cardíaco o de una sobredosis de drogas, y habría sobrevivido si no hubiera sido inmovilizado en una calle de la ciudad, cuando el oficial de policía Derek Chauvin presionó su rodilla contra su cuello durante más de nueve minutos. El doctor Jonathan Rich, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Northwestern, le dijo al jurado, en el juicio por asesinato de Chauvin en Minneapolis, que si Floyd no hubiera sido restringido de la forma en que lo fue, creo que habría sobrevivido ese día. Creo que se habría ido a casa o a donde fuera que iba si no hubiera sido sometido a la restricción posicional y propensa. Y ya antes había declarado un neumonólogo de la Universidad Loyola de Chicago, quien testificó que Floyd falleció fue por falta de oxígeno. Y tenemos que un experto en temas de seguridad dice que el ex policía Chauvin no actuó como un policía sensato. El caso de la fiscalía en contra del ex policía Chauvin se acercó ayer lunes a su conclusión con el emotivo testimonio del hermano menor de George Floyd. Un nuevo vistazo al estremecedor video y la declaración de un experto en uso policial de la fuerza, quien afirmó que ningún policía sensato habría hecho lo que hizo Chauvin. Seth Stoughton, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Carolina del Sur, consideró que las acciones de Chauvin fueron contrarias a las que habría tomado cualquier policía sensato en esa misma situación, y encontró en repetidas ocasiones que Chauvin no cumplió con los estándares. Ningún policía sensato habría creído que eso era usar la fuerza de manera apropiada, aceptable o lógica, dijo Stoughton acerca de la manera como Floyd fue sometido boca abajo y con una rodilla contra el cuello durante cerca de nueve minutos veintinueve segundos. Y tenemos pues este caso reciente, lamentable, cuando una agente de policía en un suburbio de Minneapolis, Brooklyn Center, dispara por error con arma de fuego, dice ella por error, a un joven de veinte años, también negro. Leo, por otra parte, cerca de cuatro decenas de personas que desafiaron la noche de lunes el toque de queda impuesto en Brooklyn Center, Minnesota, en el segundo día de protestas callejeras por la muerte del joven negro Daunte Wright, fueron arrestados, según indicaron las autoridades locales. Bajo una lluvia constante y coreando consignas de policía asesina, cientos de manifestantes se volvieron a congregar frente a la comisaría de Brooklyn Center para exigir justicia por la muerte de Wright, quien falleció el domingo tras un incidente con la policía en una parada por infracción de tránsito. Mike Elliott, el alcalde del Brooklyn Center, pidió en una entrevista con CNN a los manifestantes que abandonaran las calles y volvieran a sus casas. Necesitamos mantener la ciudad en paz. Hubo otro incidente recién, un par de policías en Virginia tuvieron un incidente con un oficial negro, un teniente del ejército, negro e hispano, negro y latino. Y el incidente terminó cuando uno de los policías le rocía un gas ácido en la cara. Bueno, fue despedido este policía. El joven, el teniente decía, yo ando defendiendo a Estados Unidos, y cuando vengo en el exterior y cuando vengo a mi país, así es como me tratan. Bueno, pues bien, así son, así están las cosas. Y tenemos otro incidente de balas en Tennessee. Tiroteo en una escuela deja un muerto y un policía herido. Knoxville, Tennessee. Una confrontación en una escuela secundaria de Tennessee, en la que participaron policías que acudieron tras recibir un reporte de un hombre armado, dejó ayer lunes un muerto y un agente herido, según informaron las autoridades. Estas señalaron únicamente que un hombre murió y otra persona fue detenida con propósitos de investigación. No hubo más muertos ni heridos, según la policía. El departamento de policía de Knoxville publicó en Facebook que los agentes respondieron a un reporte de un hombre posiblemente armado dentro de una escuela secundaria, Austin East Magnet, alrededor de las 3 y 15 de la tarde. Al acercarse a la persona, hubo disparos, detalló la policía en su publicación. Un agente de la policía de Knoxville recibió al menos un disparo y fue trasladado al hospital con lesiones que, se presume, no ponen en riesgo su vida. Un hombre fue declarado muerto en el lugar. En otras informaciones sobre otros asuntos en Estados Unidos, tenemos lo siguiente, Lansing, Michigan. Michigan debería implementar cierres para ayudar a combatir el peor brote de coronavirus en el país, según recomendó ayer la directora de los CDC. Días después de que la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, instara a la población a restringirse voluntariamente de realizar ciertas actividades. La doctora Rochelle Walensky, directora de los CDC, hizo su declaración después de ser cuestionada sobre el llamado de algunos expertos en salud pública a enviar dosis adicionales de la vacuna contra el COVID a Michigan, algo que la gobernadora ha pedido en repetidas ocasiones. El gobierno del presidente Biden mantiene la postura de destinar vacunas en proporción a la población de cada estado. Cuando se tiene una situación grave, un número extraordinario de casos como en Michigan, la respuesta no necesariamente es darles vacunas, dijo la doctora Walensky, explicando que se requieren de dos a seis semanas para empezar a ver los efectos de la vacunación. La respuesta a eso realmente es cerrar, volver a lo básico, volver a donde estábamos la primavera pasada, el verano pasado, y cerrar lugares, aplanar la curva, disminuir el contacto entre personas, realizar pruebas de diagnóstico, rastrear contactos. El reloj indica que son las siete y dieciocho minutos, no siete y diecinueve minutos de la mañana. Tengo la primera página del diario El Nacional de Caracas. Como gran titular, afirma Juan Guaidó, el régimen financia a terroristas con oro y criptomonedas. Maduro facilita la obtención de recursos a grupos delincuenciales, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, a través del oro del arco minero, del tráfico de armas y del lavado de dinero, usando métodos financieros no convencionales como las monedas virtuales, dijo Juan Guaidó en una entrevista para una radio colombiana. Agregó que los enfrentamientos armados en el estado Apure son entre dos facciones de las disidencias de las FARC, de las cuales una de ellas está amparada por el oficialismo. La situación en el país es delicada y preocupante, dice Guaidó. El nuevo presidente de Ecuador reitera respaldo a la democracia en Venezuela. Guillermo Lazo respondió a un mensaje que le envió Juan Guaidó para felicitarlo por su triunfo en los comicios del domingo. Hoy es un gran día para la libertad en toda la región. Los venezolanos tienen todo nuestro respaldo para recuperar la democracia y nuestro compromiso de aliviar la crisis humanitaria que enfrentan en el mundo, escribió el nuevo presidente ecuatoriano en el Twitter. Guillermo Lazo, de 65 años, obtuvo al menos 52,48% del apoyo, con 93,74% de la votación escrutada. Lazo aglutinó buena parte del anticorreísmo bajo las banderas de la derecha. Recibirá un país dividido y en crisis por la pandemia. Hablando de la pandemia en Venezuela, poco se sabe sobre el avance del proceso de vacunación contra el COVID-19 en el territorio nacional. Y también se destaca esta información en la primera página del Nacional. El Hospital de Campaña de la Rinconada, instalado como un centro sentinela para la atención de pacientes asintomáticos y sintomáticos leves con COVID-19, no escapa del colapso generalizado que padece el sistema de salud pública del país. En medio de la segunda ola de contagios que atraviesa Venezuela, los insumos como el oxígeno son cada vez más escasos, mientras que el flujo de personas que buscan atención médica se incrementa cada día. Y destacan acá las declaraciones que ayer nos diera en el programa día a día el doctor Julio Castro. Estamos en el peor punto de la pandemia. El médico infectólogo dijo que la semana pasada fue dramática en cuanto a ocupación de terapias intensivas, emergencias, afluencia de casos y número de fallecidos con infección respiratoria aguda. Las morgues de 14 hospitales del país están inoperativas. Un informe que realizó Monitor Salud durante el mes de marzo, revela que 20% de las instituciones médicas del Estado no dispone actualmente una zona en condiciones para ubicar a los fallecidos. En otras informaciones que llegan de Venezuela, la oposición venezolana se reúne con asesor de Biden para Latinoamérica. Julio Borges, comisionado para las relaciones exteriores del gobierno interino, sostuvo ayer una reunión con el principal asesor del presidente Biden para Latinoamérica, Juan González, en la que trató temas políticos y humanitarios. Sostuvimos una reunión con el asistente especial del presidente Biden y director principal del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos para el hemisferio occidental, Juan González, y la subsecretaria de Estado, Julie Chong, escribió Borges en el Twitter. Abordamos temas políticos y humanitarios relacionados con Venezuela y conversamos sobre la necesidad de coordinación internacional para lograr un cambio en Venezuela a través de elecciones libres. Juan González comenzó el domingo una gira por Colombia, Argentina y Uruguay para reunirse con funcionarios de estos países con los que discutirá la recuperación económica tras la pandemia y la crisis de los migrantes venezolanos. A propósito de la situación Colombia-Venezuela, la situación en la frontera, ayer se conoció, tuvo mucho despliegue en redes, la información del sobrevuelo de un avión militar norteamericano a todo lo largo de la frontera colombo-venezolana y de inmediato, por supuesto, empezaron especulaciones de todo tipo por este sobrevuelo. Maduro entregará bonos a usuarios que lo apoyen en redes sociales. De acuerdo con la información publicada en el Twitter Carnet de la Patria, el sistema reconocerá a los usuarios que estén activos tanto en Twitter como en Facebook. Este beneficio comenzó desde 2018, pero se había paralizado hace ya un buen tiempo. En fin, otra manera de comprar seguidores, comprar gente. Aquí tengo la información del avión. La Fuerza Aérea de Estados Unidos desplegó al espacio aéreo colombiano, muy cerca de la frontera con Venezuela, uno de sus sofisticados aviones de reconocimiento estratégico Boeing RC-135W River Joint, que está siguiendo muy atentamente todos los movimientos y despliegues de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana del régimen de Maduro, particularmente en el estado Apure y en la región suroccidental de Venezuela. Esta misión sin precedentes se llevó a cabo durante la mañana de ayer lunes 12 y al parecer tuvo como objetivo conocer el orden de batalla electrónico de las Fuerzas Armadas Venezolanas y su disposición en terreno, tanto táctica como estratégica, tras el masivo despliegue militar que se ha efectuado en los últimos 15 días en la región fronteriza. Así las cosas. Son las 7 y 25 minutos de la mañana. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Nuestra agenda, nuestra pauta de entrevistas para el día de hoy, martes 13 de abril, vamos a comenzar en Washington con el periodista Gustavo Alegret, director de Club de Prensa y Cuestión de Poder, para analizar la situación política en los Estados Unidos y las nuevas designaciones del presidente Biden. De Washington iremos a Bogotá para conversar con el politólogo Ronald Rodríguez a propósito de toda esta situación, la visita del emisario de Biden, Juan González, y con él tocaremos también, obviamente, el caso de este avión. De la ciudad de Bogotá iremos a la ciudad de Lima para conversar con la periodista Paola Ugaz a propósito de la situación electoral planteada en Lima, en todo el Perú, ahora que el izquierdista, ultraizquierdista Pedro Castillo y Keiko Fujimori van a la segunda vuelta para disputarse la presidencia del Perú. De Lima iremos a Düsseldorf, en Alemania, para conversar con Georg Metzer, periodista, a propósito de la situación política en Alemania. La sucesión de Angela Merkel abre una lucha de poder entre la CDU y sus socios bávaros. La candidatura a la Cancillería de la era post-Merkel ha abierto un pulso entre los conservadores alemanes. De Düsseldorf iremos a Bruselas para conversar con el periodista Enrique Cerveto. Charles Michel y la señora Úrsula von der Leyen discutirán con los jefes de grupo de la Eurocámara el incidente diplomático en Ankara, Turquía. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, darán explicaciones a los jefes de grupo del Parlamento Europeo sobre el incidente diplomático. Y vamos a cerrar en Pekín con el periodista Lucas de la Cal para ocuparnos de la situación en Myanmar. Presenta nuevos cargos contra Sanzu Kyi en medio de más protestas en Birmania. Vamos a, digo a Pekín, porque no hay posibilidad de hacer acceso periodístico en estos tiempos en Myanmar propiamente. Esta, pues, es nuestra agenda de entrevistas para el día de hoy, martes 13 de abril del año 2021. Y ya son las 7 y 29 minutos de la mañana. Sintonizas día a día con César Miguel Rondón No importa dónde estés en el sur de la Florida, Southgate Kia y Southgate Toyota son los dealers más cercanos que tienes para comprar o hacer un list de tu automóvil favorito. Hazlo a través de la Internet y sin salir de casa en SouthgateKia.com o SouthgateToyota.com Llena tu aplicación, conoce los precios de nuestro catálogo. Y una vez elegido tu vehículo y cerrado el proceso de compra en SouthgateKia o en SouthgateToyota, lo llevamos a la puerta de tu hogar en menos de 24 horas. Y si en dos semanas piensas que no es el auto que deseabas, lo recibimos para que consigas el que te hará feliz. Si requieres un servicio o repuesto, mientras lo resolvemos, te llevamos a la puerta de tu casa un auto rentado, completamente gratis. Estamos abiertos tanto física como vía online para servirte cuando lo necesites. En SouthgateKia y SouthgateToyota tomamos todas las medidas y regulaciones gubernamentales necesarias para que tú y nuestro personal se encuentren seguros, muy cerca, por teléfono, videollamada, por la web o vía chat online, en inglés o en español, donde te atendemos 24 horas. Contáctanos en el 786-673-8130 y en nuestras redes sociales arroba SouthgateKia y arroba SouthgateToyota en Instagram, Facebook y Twitter. SouthgateToyota y SouthgateKia Miami, los dealers, donde nos aseguramos que salgas con tu auto feliz y satisfecho. 7 y 30 minutos. Una pequeña pausa y ya regresamos con Día a Día. Para estar completamente informado antes de salir y que usted debe conocer Día a Día con César Miguel Rondón. ¿Qué tal familia querida? Soy Jessica Fox y quiero invitarte a que me acompañes todos los días de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde con titulares del deporte La Noticia Curiosa La celebración del Día El Mundo del Entretenimiento Música y muchas cosas más Y recuerda que no es quien lo dice primero sino quien lo dice mejor Esa soy yo, Jessica Fox Aquí, Jessica Fox En Éxito 107.1 Siempre contigo Acompañanos Y forma parte del show de la Chiqui Baby Eso mero El equipo completo que te acompaña de lunes a viernes desde las 2 de la tarde Bueno, Chiqui Baby Señores, estamos aquí con toda nuestra gente Yo lo sé Desde las 2 de la tarde A ver, por ejemplo, César ¿Tú quién crees que han subido más de 3? ¿Pero quién de hombres y mujeres por ejemplo? Lo que nadie cuenta Aquí se lo decimos Ah, yo creo que los mexicanos Vaya y vayó Vaya y vayó Arrancamos Sintonízalos De lunes a viernes En Éxitos 107.1 ¿Es usted beneficiario de Medicare o Medicaid? Llame a MSP Recovery ¿Sufrió un accidente de auto una caída o una reclamación por compensación laboral? ¿Sufrió daños por un producto defectuoso? Es posible que usted pueda vender los derechos de su reclamación MSP Recovery Líder en reembolsos a Medicare o Medicaid MSP Recovery está en su equipo Llame al 305-614-2222 305-614-2222 Este segmento es presentado por South Day Kia Abre tu mente Maneja un Kia Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón 7 y 33 minutos de la mañana El Editorial con César Miguel Rondón La victoria importante de Guillermo Lazo en Ecuador ha sido recibida con alivio tanto en Ecuador como en el resto de América Latina Alivio para la gran mayoría como una gran frustración para los seguidores del socialismo del siglo XXI encarnado en Rafael Correa y en su pupilo Andrés Arauz Estos pues que habían ganado cómodamente su derecho a ir a la segunda vuelta pues se vieron estancados y mermados ante el ascenso de Guillermo Lazo que de milagro se queda fuera de la segunda vuelta ante el arrolle de Jaco Pérez bien todos esos escollos quedaron atrás Guillermo Lazo un hombre de centro-derecha ha llegado a la presidencia del Ecuador y ha llegado a la presidencia del Ecuador con el respaldo de sectores muy diversos sectores incluso de la izquierda que no comulgan para nada con el socialismo del siglo XXI otra paliza para el socialismo del siglo XXI fue brindada en Bolivia donde los cuatro departamentos o estados que fueron a la segunda vuelta electoral para elegir a sus gobernadores le dieron la espalda al MAS el partido de Evo Morales y su del fin el presidente Luis Arce pues se quedó agarrado de la brocha en un resultado pésimo para ellos esto incluye los departamentos de La Paz Chuquisaca Tarija y Pando pero en el Perú la situación ha quedado francamente preocupante el que ha llegado en primer lugar a la segunda vuelta luego de las elecciones del domingo es un individuo que no figuraba en los pronósticos de las principales encuestadoras muchos hablaban de Johnny Lescano pero Lescano no figuró en Pizarra como dicen los hípicos quien figuró fue Pedro Castillo de 51 años quien obtuvo 18,1% de los votos un comentarista político nos muestra la infografía de CNN y en el caso de Pedro Castillo ponen una sombra ni siquiera tenían una fotografía CNN de Pedro Castillo eso nos da una idea de que nadie lo estaba tomando en cuenta el detalle está en que este señor Castillo es de extrema izquierda es un demagogo populista basta verlo con su inmenso sombrero hablando de los pequeños campesinos su partido es Perú Libre y quien le va a hacer frente en la campaña en la elección de la segunda vuelta es nada menos que Keiko Fujimori ¿qué decir de la señora Fujimori? en primer lugar es la hija de Alberto Fujimori un presidente que dejó un rastro de sangre autoritarismo y arbitrariedad en el Perú y ahora vendrá su hija a continuar con esta dinastía el detalle está en que la señora Fujimori ha sido derrotada en varias oportunidades su carrera política no es precisamente exitosa esto podría abrirle las puertas a Pedro Castillo para la presidencia de un país tan inestable políticamente hablando como lo es el Perú recordemos que han cambiado de presidente cuatro veces en tiempo récord bueno sombrío el panorama para el Perú luminoso por lo visto para el Ecuador veremos qué ocurre el reloj indica en este momento las 7 y 38 minutos de la mañana esto es día a día desde Miami para el mundo el reloj indica que son las 7 y 42 minutos de la mañana escuchemos ahora el coronavirus update en la voz de Juan Camilo Gómez buenos días Juan Camilo buenos días Isar Miguel hoy en martes 13 de abril en Florida tenemos 2 millones 130 mil casos confirmados de coronavirus que han dejado 34 mil 55 muertos en Florida también tenemos hasta ahora más de 12 millones 100 mil dosis de la vacuna que se han administrado hay más de 4 millones 610 mil personas totalmente vacunadas y a la fecha tenemos 21.4% de la población en el estado ya totalmente vacunada muchísimas gracias Juan Camilo completo el informe 136 millones 744 mil 941 casos de contagio en el mundo para un total de 2 millones 948 mil 317 fallecimientos en el mundo el reloj indica en este momento 7 y 43 minutos de la mañana Noticias de Latinoamérica Comenzamos en Quito un pletórico Lazo entra en Quito con una batería de reformas el presidente electo de Ecuador Guillermo Lazo se presentó en Quito con una batería de reformas para su gestión a partir del 24 de mayo aunque privilegiará la salud el empleo y la pobreza para comenzar a rescatar el país de sus cuatro crisis así lo ha definido él pletórico aún por su elección este domingo en el que en el balotaje frente al correísta Andrés Arauz en el que era su tercer intento por llegar al palacio de Carondelet Lazo detalló ante un centenar de periodistas las que serán las líneas maestras de su administración también anunció su intención de llevar a cabo la regularización más amplia de la migración venezolana a su país porque dijo que hay que ser coherente a la hora de pedir un trato igual para los ecuatorianos en el extranjero en Lima Keiko Fujimori del partido Fuerza Popular accedió a la segunda vuelta presidencial en Perú al haber alcanzado 13,25% de la votación en los comicios generales de acuerdo al cómputo oficial de votos al 88,8% de actas procesadas según el último reporte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales Fujimori se enfrentará en segunda ronda con el candidato de extrema izquierda Pedro Castillo del partido Perú Libre que ha obtenido 18,88% La Paz El expresidente de Bolivia Evo Morales reconoció la derrota del movimiento al socialismo más en el balotaje en cuatro departamentos y convocará una reunión de emergencia mientras que líderes opositores señalaron que el resultado de los comicios refleja el rechazo a la corrupción y a la persecución el resultado de la segunda vuelta electoral en los departamentos de La Paz Tarija Pando y Chuquisaca obliga a convocar a una reunión de emergencia para evaluar por qué qué pasó y qué hay que hacer aseguró Morales en la celebración de un aniversario sindical en la región del trópico de Cochabamba su principal bastión político Santiago de Chile la aprobación del presidente el derechista Sebastián Piñera bajó al 14% en pleno agravamiento de la segunda ola de la pandemia lo que supone la caída más significativa de los últimos meses y el nivel más bajo desde diciembre del 2020 según reveló un sondeo la encuesta Plaza Pública Cadem indicó que se trata de una caída de seis puntos porcentuales respecto a la marca de marzo acompañada de una caída en la aprobación de la gestión de la crisis de la pandemia que bajó 23 puntos en las últimas seis semanas ubicándose en 35% Estados Unidos llegó a un acuerdo con México Guatemala y Honduras para que incrementen temporalmente la presencia de fuerzas de seguridad en sus fronteras con el fin de acotar la llegada de migrantes a la frontera estadounidense el acuerdo fue alcanzado después de que Estados Unidos registró en marzo un número récord de menores no acompañados que intentaban cruzar la frontera sur así como la cifra más elevada de encuentros de la patrulla fronteriza con migrantes en esa región desde marzo del 2001 poco menos de 170.000 7 y 47 minutos de la mañana la información del mundo día a día el secretario de estado de Estados Unidos Anthony Blinken quien viaja a Bruselas a consultas con aliados al avecinarse la decisión sobre Afganistán Donald Trump había acordado con los talibanes retirar todas las tropas de Afganistán antes del 1 de mayo pero el presidente Joe Biden dice que eso no es realista por otra por otra parte Estados Unidos fomenta vínculos más estrechos con Taiwán sin cambiar su política de una sola China el departamento de estado anunció nuevas medidas para alentar el compromiso del gobierno de Estados Unidos con Taiwán que refleja una relación no oficial cada vez más profunda y tenemos una declaración interesante no es la primera vez que un militar estadounidense de alto rango hace sonar la alarma sobre la creciente amenaza de China esta vez un almirante de la armada de Estados Unidos dice que la armada china se está acercando rápidamente en tamaño a la estadounidense teme que China duplicará su arsenal militar y que podría intentar por la fuerza tomar a Taiwán los musulmanes navegan entre restricciones durante el segundo ramadán pandémico por segundo año consecutivo las celebraciones de ramadán se verán afectadas por las restricciones de la pandemia los rituales religiosos siempre se realizarán pero no habrá la multitudinaria peregrinación a la meca y tenemos que en otras informaciones Rusia advierte a Ucrania sobre el riesgo de una guerra a gran escala en el este frente a las críticas y llamadas de alerta de occidente Rusia se enroca en su gran movilización militar junto a la frontera con Ucrania y ha advertido que la escalada en el conflicto en la región de Donbass donde el Kremlin apoya militar y políticamente a los rebeldes prorrusos puede desencadenar una guerra a mayor escala mientras el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha asegurado que Moscú está bloqueando los intentos de conversar para aliviar las crecientes tensiones que se han disparado en las últimas semanas con la escalada de combates en el este y el gran despliegue militar ruso Zelensky solicitó hace más de dos semanas una llamada con su homólogo ruso Vladimir Putin y no ha obtenido respuesta ha afirmado su gabinete Moscú asegura que no tiene constancia de ninguna petición hablando de autoridades rusas estas amenazan con alimentar a la fuerza a Navalny que ha perdido 15 kilos desde que llegó a la cárcel el opositor ruso Alexei Navalny ha perdido 15 kilos desde que llegó a la colonia penal donde cumple condena ocho de ellos tras iniciar una huelga de hambre y según su entorno las autoridades penitenciarias amenazan ya con alimentarlo a la fuerza para impedir un empeoramiento de su estado Navalny se declaró en huelga de hambre a finales de marzo para denunciar su estado y reclamar la visita de un médico desde entonces sus aliados han alertado que su situación ha empeorado hasta el punto de que sufriría parálisis parciales la humillación sufrida por la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen en Turquía ha derivado en una áspera crisis institucional entre la alemana y el jefe del Consejo Europeo el belga Charles Michel los dos líderes hablaron por primera vez desde el incidente en Ankara donde la presidenta de la Comisión fue relegada a los sillones al sofá que presidía en la reunión que ocuparon Michel y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan según fuentes comunitarias von der Leyen advirtió al jefe del Consejo que no permitirá que semejante situación vuelva a producirse en el futuro ambos volverán a verse hoy para dar explicaciones al presidente del Parlamento Europeo David Sassoli y a los jefes de Grupo de la Eurocámara en Alemania el órdago lanzado por el presidente de la Unión Social Cristiana Marcus Söder a la Unión Cristiano Demócrata en la carrera por la candidatura a la Cancillería Alemana ha abierto una guerra fratricida en el bloque conservador a la disposición mostrada por el ministro presidente Bávaro por liderar la lista común de cara a las elecciones generales del 26 de septiembre en la Unión Democristiana ha respondido como sólo podía hacerlo apoyando a su presidente Armin Laschet cuenta con un respaldo amplio y transversal en el partido como así nos han hecho saber todas las agrupaciones regionales dijo el secretario general del partido Paul Semiac los príncipes Guillermo y Enrique rindieron homenaje a su abuelo el príncipe Felipe para recordar su ingenio su sentido del deber y sus habilidades para preparar parrilla los hermanos emitieron comunicados separados en medio del pleito familiar que llevó a la decisión de Enrique de renunciar a sus deberes reales el año pasado y algunos habían conjeturado que el funeral de su abuelo podría ser una oportunidad para limar sus asperezas a lo mejor en una parrillada Su Ji pide ver en persona a sus abogados tras ser nuevamente imputada en otro caso en Birmania la junta militar de Birmania ha presentado nuevos cargos contra la antigua líder de facto del país Aung San Su Ji detenida junto al expresidente Wim Jind mientras el golpe de estado dado el primero de febrero tras lo que la premio Nobel de la paz ha pedido ver en persona a sus abogados según las informaciones recogidas por el portal birmano de noticias Myanmar Now las autoridades han imputado a Su Ji por supuestamente violar la ley de desastres naturales con lo que ascienden a seis los casos abiertos contra ella desde la sonada Irán Irán responderá a Israel tras el episodio del terrorismo nuclear para Irán Israel está detrás del apagón sufrido hasta los criminales más locos sabrán que no deben amenazarnos sentencian los iraníes Naciones Unidas ya interviene en el delicado asunto el canciller iraní Mohamed Yavad Zarif ha escrito una carta al secretario general de Naciones Unidas Antonio Guterres en la que acusa a Israel de estar detrás del apagón y defiende el derecho de su país a defenderse 7 y 55 minutos de la mañana caen día a día desde Miami para el mundo día a día con César Miguel Rondón Comenzamos nuestra ronda de entrevistas y conversaciones en la mañana de hoy en la ciudad de Washington donde en la línea telefónica está Gustavo Alegret el director de los programas de análisis político y de actualidad club de prensa y cuestión de poder Gustavo muy buenos días gracias por atendernos Hola César Miguel buenos días Gustavo iba a tenía previsto que conversáramos sobre las nuevas nominaciones y designaciones del presidente Biden pero el tema del conflicto racial no amaina en Estados Unidos sobre todo con este nuevo caso de un agente de policía mata a un manifestante negro ¿cómo ves la situación Gustavo? pues es una evidencia de lo que algunos se resisten a reconocer y es un cierto racismo endémico dentro de determinados cuerpos y fuerzas de seguridad de Estados Unidos la situación pues si no hubiera sido hoy será pasado mañana y no es la única hay unas imágenes que en los últimos días también han circulado con mucha fuerza de un policía en Virginia que detiene a un militar de uniforme que maneja su camioneta y lo rocia con spray para pimienta y el policía ha sido suspendido y le piden una indemnización al cuerpo de policía es evidente que alguien tiene que preguntarse al igual que el problema de las armas ¿por qué en Estados Unidos esto pasa y no pasa en otros países? ¿es que son más violentos los estadounidenses? no lo creo ¿es que tienen algún comportamiento distinto al del resto de países civilizados o democracias liberales del mundo? no lo creo el problema es de fondo y tiene que ver en mi opinión con una actitud que tiene comportamientos racistas por parte de algunos no todos porque las generalizaciones nunca son buenas ni justas pero miembros de cuerpos de policía que tiene sus raíces en décadas anteriores en este país y en la historia de este país y es una transformación que no se puede hacer de la noche a la mañana ni de una presidencia pero que hay que atajarla y hay que enfrentarla y para enfrentarla hay que reconocerla primero y la segunda lógicamente está vinculada al tema de las armas ¿por qué un policía tiene tanto miedo a que un movimiento de un ciudadano tenga que reaccionar con el uso del arma? porque en cualquier otro país europeo probablemente latinoamericano que un ciudadano se comporte de una manera irregular o incluso con algún espaliento o violento no necesariamente lleva al uniformado a descargar una pistola un arma sobre ese individuo sobre ese civil al que le tiene que proteger no matar y por lo tanto creo que la cuestión de las armas que Biden quiere atajarla de nuevo en un nuevo intento y veremos si lo consigue y la cuestión del racismo endémico son dos componentes que sí son muy peculiares de Estados Unidos y que mezclados tienen este cóctel explosivo hiciste una observación muy pertinente ¿a qué le teme un policía cuando al ciudadano que debe proteger lo asume como un riesgo una amenaza una amenaza y de allí la señora la agente de policía que mata al último este señor Wright el joven Wright dice que se equivocó que ella iba a sacar la pistola ensordecedora y sacó la otra pistola la letal ¿cómo puede ocurrir un error como ese a menos que esté muy asustada la gente de policía pero dicen que no era ninguna novata que tenía experiencia ¿no? sí pero eso también demuestra el nivel de tensión que viven los policías en esas situaciones en las que tienen que enfrentar a un ciudadano con comportamiento errático o violento que llevan que los llevan a activar una hipersensibilidad para la protección lo cual está bien porque la vida del policía pues el policía tiene que comportarse prioritariamente para proteger su vida y atender la situación de riesgo teniendo la capacidad y es ahí donde la experiencia la veteranía y la la buena preparación no solo física sino mental para hacer frente a una situación de ese riesgo para desescalarla es fundamental es importante y cuando hay ese miedo extendido entre los cuerpos de policía de que la respuesta a una situación violenta puede ser el uso del arma por parte de un ciudadano porque hay tantas armas en este país porque hay tantas armas sin registro y es tan fácil acceder a las mismas eso lleva a que el juicio del policía pueda haberse nublado y en ese momento en el que está pendiente de los movimientos erráticos del ciudadano de su respuesta pues que puede parecer o puede suponer una amenaza para el policía y policía responda de la manera más rápida porque como en el lejano oeste el primero que dispara es el que gana por decirlo de alguna manera aquí pierden todos pero pero en este caso el policía si dispara primero salva su vida y si dispara segundo pierde su vida Gustavo interesantísima la observación que has hecho te agradezco mucho que nos hayas atendido en esta oportunidad ya luego hablaremos de las nuevas designaciones del presidente Biden importante porque priorizan determinadas políticas que el presidente de Estados Unidos quiere como reformar esos sistemas de protección de frontera y ponerle atención a la ciberseguridad pero si lo dejamos para otra ocasión siempre encantado de hablar contigo gracias Gustavo Gustavo Alegret es el director de Club de Prensa y Cuestión de Poder en la ciudad de Washington el reloj indica ocho en punto de la mañana una pequeña pausa ya regresamos con día a día día a día el reloj indica ocho y siete minutos de la mañana caen día a día desde Miami para el mundo vamos ahora a la ciudad de Bogotá donde en la línea telefónica está el politólogo investigador del observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario Ronald Rodríguez Ronald muy buenos días gracias por atendernos muy buenos días César Miguel a ver el señor Juan González ha llegado acompañado de la subsecretaria de Estado para el hemisferio occidental a Bogotá para iniciar una gira por Colombia Argentina y Uruguay ¿qué busca esta gira del señor González enviado directo del presidente Biden? Bueno inicialmente lo que se busca es establecer cuál va a ser la dinámica de la administración demócrata con el gobierno colombiano la cual digamos históricamente ha girado en torno a dos temas por un lado tenemos el tema de los derechos humanos que para los demócratas es fundamental y siempre Colombia por la dinámica del conflicto se convierte en un país de observancia sobre la materia de derechos humanos y por el otro lado la lucha contra el narcotráfico que suele ser un tema más de los republicanos pero que no deja de ser importante dentro de la política exterior bilateral que tiene Estados Unidos hacia Colombia obviamente por las dinámicas de los últimos años hay dos temas que son fundamentales y que se han unido por un lado el proceso de paz cómo se consolida la paz en Colombia y por el otro el tema migratorio que se ha convertido en uno de los temas fundamentales de la relación bilateral teniendo en cuenta que ha sido Estados Unidos incluso durante la administración republicana y ahora con la administración demócrata el país que más ha apoyado a Colombia en el manejo y en toda la dinámica que genera el fenómeno de movilidad humana proveniente de Venezuela muy bien el caso Venezuela es fundamental Juan González se reúne con Julio Borges Tomás Guanipa y con buena parte de esa oposición exilada en este momento en Bogotá ¿qué nos puedes decir al respecto por favor Ronald? Bueno hay que entender que en el caso de Colombia y Estados Unidos son los dos países que están dando muestras hacia un proceso de integración de la migración venezolana particularmente Colombia con el estatuto que ha creado un estatuto de protección para migrantes venezolanos es tal vez una de las respuestas más importantes que se está dando en el continente frente al fenómeno de movilidad humana y muy seguramente los Estados Unidos están muy interesados en que esta política que está estableciendo el Estado colombiano logre materializarse porque además eso le quita la presión un poco de las migraciones del sur hacia su país y pone sobre la mesa la dinámica de resolver los temas migratorios dentro de la lógica sur-sur y en ese tema digamos que Colombia pues tiene un papel protagónico por la cantidad de ciudadanos venezolanos que tienen territorio es el país que más ciudadanos venezolanos ha recibido y ciudades como Bogotá hoy se convierten prácticamente en una de las ciudades donde más ciudadanos venezolanos viven por eso es tan importante que se logre materializar este estatuto que como sabemos el próximo 5 de mayo ya inicia el registro ya se está discutiendo la resolución que ha sacado el gobierno colombiano para la materia y este es un tema que el propio Julio Borges de hecho pues ha hecho un llamado a la comunidad internacional particularmente a los países de la región para que sigan el ejemplo que Bogotá ha dado así como en algún momento se siguió el ejemplo que Caracas dio ahora hay que seguir el ejemplo que Bogotá ha dado en la dinámica de la integración para la población proveniente de Venezuela Ronald el grueso de la migración en los últimos años era por razones humanitarias económicas pero tenemos una variante reciente y es los desplazados los que están huyendo por la violencia en la zona de la Arauca la ciudad de la Victoria el poblado de la Victoria en el estado Apure Venezuela ha sido escenario de cruentos enfrentamientos hay una guerra abierta entre el ejército venezolano y una disidencia de la disidencia de las Farc hasta donde nos han informado esto ha provocado que más de 5.000 6.000 personas ya hayan tenido que cruzar el río Arauca para llegar a Arauquita donde se les ha planteado una situación distinta pero esto ya plantea una situación de guerra es una situación bélica ¿qué pudo conversar Juan González al respecto con las autoridades colombianas? Bueno respecto al contenido de la conversación la declaración oficial todavía no no aborda el tema no obstante pues es una situación bastante compleja el ministro del interior colombiano señor Palacios señala que aproximadamente de estas 5.000 personas que se han visto obligadas a pasar a territorio colombiano huyendo de las acciones bélicas que se están dando en territorio venezolano 1.900 son ciudadanos venezolanos y el restante son ciudadanos o colombovenezolanos o colombianos lo cual hace incluso muchísimo más complejo el abordaje porque estamos ante una situación que cabe estrictamente dentro de lo que se configura como el estatus de refugiado es decir personas que huyen y que no tienen las garantías en su territorio para poder sobrevivir por una situación bélica y estos 1.900 ciudadanos venezolanos teóricamente caben dentro de la estructura del refugio como lo ha señalado la profesora Ligia Bolívar no obstante la respuesta del gobierno colombiano ha sido más en dirección de tratar de incluirlos dentro del estatuto lo cual puede llegar a ser erróneo por el manejo del tema y por el otro lado pues tenemos el restante que es población colombovenezolana o colombiana que habían huido desde el territorio de Arauca hacia la pure en algunos de los espacios que se han dado en Colombia de conflicto se habían protegido en territorio venezolano y hoy nuevamente tienen que desplazarse por las dinámicas de violencia y pues toda la dinámica de víctimas en este caso se vuelve muchísimo más compleja porque hay personas que ya llevan más de una década en territorio venezolano y poderlas incluir dentro de los programas de asistencia a víctimas se vuelve muchísimo más complejo es una situación que demanda atención y obviamente la salida es primero declarar a los ciudadanos venezolanos que están llegando a territorio colombiano en la dinámica de refugio no obstante pues hay que decirlo que el gobierno por el momento no está muy dado a esta dinámica incluso las declaraciones del director de Migración Colombia de Juan Francisco Rodríguez o del gerente para la frontera con Venezuela Lucas Gómez han sido declaraciones en dirección a incluir a aquellos que deseen permanecer en territorio colombiano dentro del estatuto y como lo decía no es el procedimiento adecuado obviamente pues ahí hay un margen de maniobra donde el Estado colombiano primero tiene que garantizar y estabilizar esta población y tendrá que decidir cuál va a ser el camino que se va a tomar nosotros desde la academia creemos que el camino es el del refugio quisiera un último comentario es difícil creer en casualidades pero está el señor González en Colombia y un sofisticado avión de reconocimiento estratégico el Boeing RC-135W River Joint ha sobrevolado toda la frontera colombo-venezolana haciendo especial énfasis en la zona del Arauca esta misión sin precedentes según leo en la nota de prensa se llevó a cabo durante la mañana de este lunes 12 de abril y al parecer tuvo como objetivo conocer el orden de batalla electrónico de las fuerzas armadas venezolanas y su disposición en terreno tanto táctica como estratégica tras el masivo despliegue militar que se ha efectuado en los últimos 15 días en la región fronteriza me gustaría un comentario de tu parte Ronald por favor bueno lamentablemente en las últimas semanas hemos tenido una escalada en la cual en efecto el régimen de Nicolás Maduro ha enviado tropas al área y esto genera una alerta que es absolutamente normal ante tal movimiento de tropas no obstante pues hay que decir que la capacidad que tiene el régimen para sostener estas tropas en un periodo largo en el área es bastante dudosa el estado colombiano ha combatido a los grupos guerrilleros durante los últimos 60 años y esto le da unas capacidades que incluso fueron aumentadas al inicio de este siglo para poder enfrentar este tipo de dinámicas es bastante costoso mantener tropas en esta área mantener las rutas de abastecimiento y demás obviamente pues es normal que se generen algún tipo de preocupaciones y que tanto el gobierno colombiano pero también sus aliados estén interesados en conocer cuál es la disposición de las dinámicas militares que se están dando en el área hay que ser un poco precavido porque como no tenemos relaciones ni diplomáticas ni consulares e incluso nos encontramos con el periodo de la historia donde hemos mantenido la frontera cerrada por más tiempo es muy muy importante tener cuidado con generar dinámicas de escaramuzas porque en este momento no hay ningún tipo de diálogo que permita desactivarlas y siempre esto digamos ha sido una complejidad desde que asumió el poder en Venezuela el régimen chavista la dinámica de constante confrontación con el Estado colombiano incluso la falta de respeto hacia las autoridades colombianas y los insultos se ha convertido en una dinámica de su política exterior y esto suele crispar los ánimos creo que es por parte del Estado colombiano al que le toca conservar la serenidad para evitar que una escaramuza termine en una situación mucho mayor y muchísimo más compleja tenemos una historia en la cual durante más de 200 años hemos mantenido unas relaciones pacíficas y lo deseable es que sigan siendo así ya Ronald muchas gracias pues por atendernos en esta mañana muchas gracias por la invitación señor Miguel Ronald Rodríguez es politólogo investigador del Observatorio de Venezuela en la Universidad del Rosario nos habló desde la ciudad de Bogotá 8 y 18 minutos de la mañana Capicúa día a día de la ciudad de Bogotá bajamos en la geografía llegamos a la ciudad de Lima donde en la línea telefónica está la periodista Paola Hugás Paola buenos días gracias por atendernos buenos días a ver cómo está el ánimo del ciudadano peruano del común que entiende que ahora la elección la decisión del próximo presidente está entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori yo creo que el ánimo en general del peruano desde hace un año debido a la pandemia del COVID-19 es un ánimo triste es un ánimo de duelo es un ánimo de impotencia frente a un sistema sanitario que colapsó y donde tenemos ya desde hace un año 150 mil muertos es decir tenemos el triple de muertos de lo de lo que digamos era el promedio normal debido al COVID-19 y en esas condiciones hemos ido a votar han ido a votar 25 millones de peruanos y lo que se ha demostrado es que el gran ganador ha sido el el blanco el nulo el viciado que sacó 27% y luego vienen los de los candidatos y en ese ánimo está Pedro Castillo que expresa un voto de enojo digamos desde las regiones a Lima que que están como enojados no solo por el centralismo sino por por la falta de Estado en estas regiones y Keiko Fujimori que digamos expresa el voto de la derecha y el voto un voto también de amnesia en el cual no se recuerda ya no lo que hizo su papá sino lo que causó digamos esta inestabilidad política en los últimos cinco años en Perú porque ella al salir al no salir elegida en el 2016 pero sacó la mayoría una bancada mayoritaria en el Congreso ella nunca aceptó la derrota de Kuczynski y entonces hizo todo para para desequilibrar ese régimen Kuczynski renuncia dos años después entra Vizcarra que ella pensó que era amigo pero al final se le volteó y luego de Vizcarra a Vizcarra hacen un nuevo Congreso lo sacan tenemos tres presidentes en una semana entra Vizcarra Manuel Merino las calles votan a Merino y entra ahorita el interino Francisco Sagasti entonces digamos Keiko tiene una gran deuda ahorita que explicar ante sus votantes de la segunda vuelta además de la carga que tiene del gobierno de su papá Paula ¿cómo sería el Perú gobernado por Pedro Castillo? ¿qué puede esperar el Perú y qué puede esperar América Latina? Es una gran gran interrogante César Miguel porque digamos ahorita mucha gente del equipo de Pedro Castillo está como como se dice morigerando el mensaje él en primera vuelta hablaba de cerrar el tribunal constitucional cambiar las reglas cambiar la constitución hacer un montón de cambios ¿no? pero como se han dado cuenta que viene la segunda vuelta en dos meses entonces ese mensaje del que era el Perú Castillo de hace tres días está cambiando está cambiando bueno obviamente entiendo que es una movida electoral ¿no? y este y está buscando ser de izquierda sin perder ser de izquierda obviamente pero sin prometer lo que prometía antes de llegar al primer lugar ¿no? que era un mensaje mucho más radical del que era ¿no? porque ahorita en este momento tanto Keiko Fujimori como Pedro Castillo están buscando hacer un mensaje para que los del centro que no votaron por ellos voten por ellos y eso ahorita es lo que estamos viendo estamos viendo medio metamorfosis están haciendo como la metamorfosis un poco creo que son para que el voto del centro que es más del 60 del 70% de la población vote por ellos ¿no? en ese sentido ¿cómo se podría inclinar la balanza? ¿qué rol podrían jugar los candidatos que quedaron por fuera? Hernando de Soto Rafael López Aliaga Verónica Mendoza Johnny Lescano que todas las encuestas daban como el gran favorito no terminó figurando en pizarra Exactamente sí no además lo que se ha dado es un fenómeno lo que acabas de decir es digamos la explicación del fenómeno que ha pasado en el Perú en los últimos 15 días ha sido un fenómeno en que las encuestas y las preferencias se han movido de manera inédita y de manera y nos ha hecho recordar la elección de 1990 donde surgió desde atrás Alberto Fujimori que terminó ganándole al favorito el nombre de literatura Mario Vargas Llosa y cuyo crecimiento es muy similar al de Pedro Castillo 1.7% por día realmente ha sido un golpe en la polla no sé cómo se dice en Ípica todo lo que esperábamos que Lescano que era uno de los favoritos desde hace tiempo de un partido digamos tradicional no entró no entró al final cómo se van a acomodar los endosos también va a depender de lo que ellos prometan o les prometan a estos candidatos pero como el Perú no tiene partidos políticos fuertes los endosos no son tan fuertes tampoco entonces no van a hacer lo que él me diga yo lo voy a hacer uno de los fieles de la balanza en la elección del 2016 donde salió elegido Pedro Pablo Kuczynski en el 2011 donde salió elegido Ollanta Humala fue Mario Vargas Llosa que no vivió en Perú hace muchos años pero ahora debe estar en una encrucijada viendo qué va a hacer Paula muchísimas gracias por atendernos en esta mañana ok bueno buen día para ustedes hasta luego Paula Ugaz es la corresponsal de ABC en la ciudad de Lima el reloj indica 8 y 25 minutos de la mañana día a día con César Miguel Rondón y de la ciudad de Lima vamos ahora a la ciudad de Düsseldorf en Alemania donde en la línea telefónica está Georg Metzer Lozano Georg muy buenos días muy buenas tardes por allá buenos días César Miguel gracias nuevamente por la invitación una oyente desde Alemania una joven venezolana que vive en Berlín voy aquí a buscar su su nombre Valentina Pereira nos dice muy en venezolano la situación política en Alemania está on fire bueno quiero tomar la expresión que está ocurriendo en el cuadro político alemán sobre todo cuando ya la señora Merkel está de despedida así es César Miguel bueno esto tiene que ver mucho porque el día de ayer se reunió a puerta cerrada la dirección de la CDU para elegir finalmente un candidato para la formación en las próximas elecciones legislativas que tendrán lugar el próximo 26 de septiembre donde se elegirá el reemplazo para Angela Merkel en la cancillería de aquí de Alemania esto bueno tenemos dos posibles candidatos porque si bien a pesar de que ayer medios oficialmente habían anunciado que el candidato sería Amir Laschet pues también está por un lado Marcus Soder y Laschet quien a pesar de su mala posición en los sondeos frente a Marcus Soder quien dirige la formación aliada de la Unión Social Cristiana que por sus siglas es la CEDESU aquí en Baviera quien a su vez también es otro conservador porque ambos son conservadores y aunque esta información como te digo es extraoficial no nos queda más que esperar un par de semanas porque tiene que haber una negociación porque Soder aspira fuertemente también a la candidatura yo creo que las encuestas están muy reñidas con respecto a qué candidato se quiere realmente apoyar pero evidentemente creo que la balanza se inclina más un poco hacia Laschet ¿Por qué Laschet no está bien en las encuestas George? Bueno Armín Laschet tiene 60 años y él ha dirigido por mucho tiempo la región más poblada aquí de Alemania que es el estado de Renania del norte de Westfalia pero entre el problema con los conservadores es que se han visto envueltos en una serie de escándalos ok por ejemplo estuvo el tema del manejo irregular de las mascarillas aquí en Alemania que empañó a tres diputados del Congreso también por el hecho del manejo que muchos consideran irregular por parte de Angela Merkel con las medidas que se han tomado en medida del confinamiento y las medidas para paliar un poco los números de coronavirus aquí en Alemania y posiblemente también porque Armin Schett muchos consideran que por ser un ex periodista no tiene la madera para surgir como canciller de la república yo creo que esas son las cosas que más le afectan como imagen directamente a lo que es el partido conservador y qué nos puede decir de Marcus Soder bueno Marcus es también un conservador tiene 54 años un poco más joven es el ministro presidente del estado de Baviera y por supuesto él ha servido en otras funciones políticas de repente menos importantes que las que ha tenido la chef te puedo hacer una corta resumen de ambos por ejemplo Marcus Soder ha sido miembro del parlamento regional bávaro y también fue ministro estatal para asuntos federales y europeos en Baviera pero también funcionó por dos años como ministro estatal para el medio ambiente y de salud él tiene un doctorado en leyes más sin embargo la chef que sí tiene gran experiencia política pues no solamente actualmente es el presidente del partido de la CDU que finalmente Angela Merkel habría dejado el año pasado sino que también ha sido miembro del parlamento regional de aquí Renania Norte de Westfalia pero también fue diputado del parlamento europeo en Alemania para los años 1999 y 2005 también ha fungido como ministro estatal para las generaciones la familia la mujer y la integración y también fue ministro estatal de asuntos federales Europa y medios de comunicación pero actualmente también es miembro de la academia europea de la ciencia de las artes así que ambos tienen buenos currículos por supuesto la chef tiene algo más de experiencia a nivel política pero bueno el escándalo con los tapabocas dio mucho de que hablar y el partido conservador ha dado en ese sentido un retroceso dándole un poco más a lo que son los partidos verdes y de oposición quienes están logrando pues pasos agigantados con una diferencia de seis puntos solamente a las encuestas George muchísimas gracias por atendernos en esta mañana a ti César Miguel buen día George Metzer Lozano periodista desde Dusseldorf Alemania ocho y treinta minutos de la mañana una pequeña pausa y ya regresamos en día a día sintonizas día a día con César Miguel Rondón el reloj indica ocho y treinta y seis minutos de la mañana en día a día desde Miami para el mundo vamos ahora a la ciudad de Bruselas donde en la línea telefónica está el corresponsal de ABC en esta ciudad Enrique Cerveto Enrique muy buenos días muy buenas tardes por allá buenas tardes buenos días gracias por atendernos Enrique a ver la relación la experiencia de presidentes de los grupos políticos del Parlamento Europeo que se reúne esta tarde a las cinco en apenas dos horas y algo para que los dos presidentes del Consejo y de la Comisión les cuenten como como interpretan la situación que se produjo en Ankara yo creo que no va a haber sangre digamos en esta reunión pero sí va a necesitar cierta aclaración digamos cierta clarificación de las posiciones de cada uno porque es un asunto en el que se mezclan varias cosas para empezar las relaciones con Turquía que es ahora mismo un punto muy importante de las relaciones externas de la Unión Europea por muchísimas razones y no todas buenas y luego hay otro aspecto digamos más de la ola social actual que es la de la si ha dejado institucionalmente a una señora sin una silla y después obviamente está pues el asunto institucional formal es decir que pesa más en la Unión Europea el Consejo Europeo que representa a los países y o la Comisión Europea que representa el interés común de la propia Unión Europea de manera tal de que un incidente formal aparentemente podría considerarse una nimiedad como sentarle en el sofá o en el sillón levanta un problema de verdadero calado porque no es poca cosa dices me parece muy bien no va a llegar la sangre pero ¿qué puede ocurrir? ¿cuál es el sentir en este momento entre los líderes europeos? Yo creo que va a pesar más el tema de base que es las relaciones con Turquía yo creo que en el fondo el que esto tuviera consecuencias políticas internas digamos sería percibido como casi como una broma como una victoria tremenda por parte del dirigente turco Erdogan y creo que eso sería la peor de las opciones así que me imagino que en la reunión con los grupos políticos que es necesaria yo creo porque como tú decías se ha producido una situación que ha desembocado pues en un debate muy amplio pues es necesario clarificarlo y es necesario que se tomen medidas para que esto no vuelva a pasar es verdad que la propia Unión Europea pues es una construcción dinámica esto se empezó sin saber a dónde va a llegar y de hecho todavía no lo sabemos entonces es normal que hasta cierto punto que se produzcan este tipo de situaciones digamos pues imprevistas ¿no? porque como decía yo creo que era Kissinger en su día cuando le hablaban de la Unión Europea pero si yo quiero hablar con la Unión Europea ¿a quién llamo? ¿quién es? y eso pues obviamente es difícil de definir porque como te decía pues cada institución representa intereses distintos el Consejo representa los intereses de los países miembros que no son los mismos que los intereses de la propia Unión en su conjunto son dos cosas distintas entonces yo creo que esto probablemente pues aunque sea una banalidad un sofá a lo mejor desde el punto de vista histórico incluso pues va a acabar ayudando a definir un poco el papel de cada institución y el digamos el grado de representación en el exterior en la dinámica política tal como se percibe fuera de Europa es la comisión la que parece prelar ¿verdad? entonces la señora von der Leyen estaría por delante pero hay hay un detalle formal ¿por qué el señor Michel no no reaccionó? ¿por qué se quedó como como pasmado? como ¿qué ocurrió allí a tu entender Enrique? Bueno efectivamente eso creo que lo tiene que explicar el señor Michel hoy en la conferencia de presidentes porque se ha suscitado preguntas para mucha gente eso obviamente en otras circunstancias pues tenía una solución muy simple que es puramente de cortesía y eso a cualquiera le hubiera surgido el problema es que no estaban en casa de Charles Michel estaban en casa de Erdogan que es el que obviamente debería haber o podía mejor dicho más sencillamente dar una orden y decir que trajesen otro sillón pero claro Erdogan es una persona que tiene también una posición incluso respecto a la consideración que le merece las mujeres bastante definida en este caso así que yo creo que Michel en cuanto oiga estos reproches que creo que los va a oír se defenderá fácilmente diciendo que el papel le correspondía a Erdogan que para eso estaban en su casa si no deja de complicar el panorama que todo esto ocurre en tiempos del movimiento Me Too y no deja de haber un desplante machista por parte del turco frente a la alemana Sí desde luego a lo mejor esto es algo que se me ha pasado a mí por la cabeza yo creo que incluso la presidenta de la comisión en algún momento ha llegado a pensar que a lo mejor bueno que esto lo podía haber resuelto de forma privada de manera digamos más tranquila porque obviamente se le nota en el vídeo que seguro que habéis visto que estaba muy enfadada por esa situación de abandono en la que le dejan cuando los dos se sientan y yo creo que obviamente ella representa el sentir de muchas mujeres y de muchos hombres obviamente que pues pueden pensar que eso estaba mal hecho pero hay que advertir que en el que el propio tratado no es tampoco muy claro respecto a eso es decir que la representación exterior de la Unión Europea se la atribuye al presidente del consejo pero no dice nada de qué sucede cuando están con la presidenta de la comisión que también tiene una representación exterior y representa a otra institución que es la Comisión Europea así que todo esto yo creo que va a ayudar a definirlo pero obviamente a través de un camino que yo creo yo creo que nadie esperaba muchísimas gracias por atendernos en el día de hoy ya sabes que es un placer siempre que queráis Enrique Cerveto corresponsal de ABC de Madrid en la ciudad de Bruselas el reloj indica las 8 y 45 minutos de la mañana acá en día a día 8 y 49 minutos de la mañana vamos ahora hasta Pekín donde en la línea telefónica está el periodista Lucas de la Cal Lucas muchísimas gracias por atendernos en el día de hoy ¿Qué tal? Buenos días Lucas leo esta información la Junta Militar Birmana presentó ayer lunes nuevos cargos contra Aung San Suu Kyi detenida junto al expresidente Jind ¿de qué se le acusa ahora a la Premio Nobel de la Paz? Efectivamente como dices presentando ayer cargos estamos hablando ya que el tribunal de Myanmar ha presentado en total cés contra Aung San Suu Kyi este último está relacionado con una ley para la gestión de desastres naturales que supuestamente la ley derrocada del país habría incumplido y se le suma a otras causas que tiene abiertas por supuestos delitos de corrupción de vulnerar de las leyes de las directrices para incumplir de la pandemia o también de una posesión de una serie de walkie talkies en su casa que en el país de Myanmar son ilegales son una serie de cargos que se enfrenta la líder de 75 años que ahora mismo se encuentra bajo arresto domiciliario desde el sobrelevamiento militar del paseo 1 de febrero comparecerá seguramente en los juzgados el próximo 25 de abril aunque está por ver las fechas todavía y veremos al final qué es lo que sucede con esta política ya que está claro que la Junta Militar la quiere ver entre rejas mientras sigue con su dictadura militar durante todo el año que queda A ver Lucas la represión por parte de la Junta Militar ha sido realmente feroz sangrienta qué nos puedes decir comentar con respecto a esto porque por lo visto hacen caso omiso de todas las llamadas de atención protestas y sanciones mundiales estamos hablando ya de más de 700 muertos durante las protestas que ha habido desde febrero en Myanmar una cifra bastante considerable los manifestantes siguen a diario saliendo a la calle no tienen miedo y los policías y los militares en Myanmar siguen disparando y la cosa pinta muy mal ahora mismo están celebrando el año nuevo de Myanmar con un colapso económico totalmente con cadáveres amontonados en los depósitos incluso han salido noticias publicadas por los medios locales del país en el que dicen que los propios militares están cobrando alrededor de 65 dólares a las familias para recuperar los cuerpos de sus manifestantes asesinados por las propias fuerzas de seguridad la situación es bastante preocupante los manifestantes como dije anteriormente no van a parar y el ambiente que se está generando es previa a una guerra civil ya que Myanmar es importante destacar que históricamente ha sido un país golpeado por varias milicias militares que están en los alrededores de las fronteras y los manifestantes ahora mismo están pidiendo apoyo a estas milicias para que intervengan en ahora mismo la masacre que está pasando en las calles que se enfrenten al ejército golpista con lo que puede ser una guerra civil que multiplique las cifras de muertos totalmente pero podría el porque la junta militar tiene al ejército perfectamente apertrechado quien se le enfrentaría por parte de la sociedad tienen recursos para poder dar adelante una guerra civil como como se establece tienen poder de fuego capital para un proceso como este no no lo tiene un un movimiento cuerpo a cuerpo sería una masacre para el pueblo birmano incluso con el apoyo de las milicias que viven en las zonas selváticas que se suelen financiar por el narcotráfico que tienen armas la capacidad de respuesta es obviamente es mucho menor que el ejército birmano que además cuenta con armas que les venden desde China sería una masacre que acabarían hablaríamos de miles de muertos cada día y lo que evocan ahora mismo los manifestantes y el gobierno civil de puesto es que una intervención en este caso de la ONU o de gobiernos extranjeros que puedan mantener la estabilidad en el país pero ahora mismo y sobre todo en el momento en el que estamos con una pandemia mundial es bastante improbable que eso ocurra con lo cual veremos a ver qué pasa en los siguientes días ya Lucas muchísimas gracias por atendernos en el día de hoy gracias a vosotros un abrazo Lucas de la Cal es corresponsal del diario El Mundo de Madrid en Asia Pacífico nos habló desde la ciudad de Pekín son las 8 y 54 minutos de la mañana hoy día a día es una presentación de South Day Toyota y South Day Kia Miami Los Dealers donde nos aseguramos que salgas con tu auto feliz y satisfecho Día a Día es una producción de Flor Alicia Anzola para Inconexión Web con Laura Rodríguez en la producción general Robert Villazán en la producción informativa Jesús Carreño en la edición y montaje José Jordán en los controles y ante el micrófono quien tuvo el gusto de hablarles César Miguel Rondón y ¡Gracias!